diario de un esperista hola chicos buenos días soy sergio de diario de un esperista os presento aquí la linterna blood hunter de primos es una linterna que nos va a permitir de alguna manera seguir el rastro de sangre de los animales tiene dos modos de función tiene un modo de función de seguimiento de sangre con la posibilidad por lo tanto de seguir un rastro en la noche con una especie de luz ultravioleta que hace resaltar la sangre sobre el terreno y las hojas la vegetación genial y también nos sirve para en otro modo que tiene poder alumbrarnos para movernos de un sitio a otro sea de alguna manera tenemos por un lado el modo de seguimiento de sangre y por otro lado tenemos el modo de iluminación normal tenemos 250 lumens de salida siete horas de funcionamiento con luz blanca normal dos horas de funcionamiento aproximadamente con la luz infrarroja o con la luz de seguimiento de sangre y nos encontramos con una linterna muy muy bien muy bien perdón construida es una linterna de aluminio es resistente al agua y usa dos baterías de tipo aa e incluye un clip que está en la parte interior para poder ajustarla al cinturón bueno es uno de esos accesorios que realmente no hacemos demasiado caso excepto cuando realmente nos puede hacer falta y no tenemos nada a mano similar o sea no podemos encontrar con que en una situación la sangre sea tan sutil que prácticamente no la veamos en la noche con una luz normal y sin embargo con una luz de este estilo específica para el seguimiento de sangre podamos verla perfectamente así que os aconsejo que le echéis un vistazo como siempre en armerías o directamente en la web de porches punto es Entonces el agua y está malcó todo el agua que se trata de encontrar esa linterna de así que en el agua está gritando, eso lo que no hay es algo que no hay que se trata, de estarlejando en los metros. Lo que sí que no hay que nada. Tenemos que la cosa que hay que pueda hacer, Gracias.